...que sea amplio la situación que estamos pasando con nuestra Federación Nacional y con el señor Abel Frutos. ¿Y qué pasa? A ver, primer punto. Hace más de 10 años el señor Frutos nos envía a trabajar la zona de Pergaminos, Alto, Rojas, Colón, o sea, nos da una nota autorizando para hacer el trabajo porque, bueno, obviamente era una zona muy olvidada. El señor este está desde el año 97 al frente de la FAUPA. Pero bueno, no sé por qué motivo otro habrá pasado que dejó olvidados a los trabajadores de esta zona. En el momento en que había tanto reclamo, que por tener Junín más a mano, creo, también, y por ver la gente en nuestro trabajo, cómo estaba Junín, y cómo estaban ellos, se acercaban, consultas y demás, donde tomaba, bueno, entonces la decisión de darnos la autorización para trabajar y levantar la bandera. Es decir, estar al lado de los trabajadores de panadería de toda esta región. Hacer el trabajo gremial que corresponde a un día. Que no existía. No, 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 totalmente así, pero eso costó mucho. Levantar una organización quebrada no es fácil. Costó tiempo, costó trabajo, costó gastos económicos. Tiempo de todos nosotros en la comisión directiva, colaboradores. Hemos tenido, no sé, cantidades de hechos solidarios, de hechos gestión, hicimos gestión. En 10 años defendimos a los trabajadores al igual que nosotros defendemos en nuestra zona, ¿no? Los trabajadores se afiliaron a nuestra entidad gremial, se sintieron representados, recibieron todo lo que tenían que recibir. Bueno, después de 10 años de trabajo, este señor, lamentablemente, lamentablemente, hoy me encuentro con él enfrentada, si se puede decir, ¿no? Porque pretende sacar, de alguna manera, el trabajo y el sacrificio que nosotros hemos puesto ahí. Y tomar como cosa la decisión de un trabajador. Demostrando poder, poder político, poder económico. O sea, yo considero como, no es el lema que nosotros tenemos como dirigentes. Cuando uno trabaja, hace el buen trabajo, porque el buen nombre no es algo que se pueda hoy tener y mañana ensuciar o dejar de tenerlo. Me parece que este señor, no sé qué le pasó, pero bueno, ha habido cosas como a los empresarios ensuciando nuestro buen nombre, haciendo muchas cosas que por eso me gustaría que en esta conferencia... Creo que van a estar informando detalladamente ustedes hoy. Sí, informando y también dando a conocer también la documentación que me respalda, porque, bueno, en fin, no siempre uno cuenta con todo y nosotros sí, nosotros contamos no solamente con una gestión, contamos con el apoyo de los trabajadores, inclusive de los empresarios, y también contamos con documentación que nos respalda de todo el trabajo que hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!